Es una voz popular que me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos, a Jesús el Nazareno. Olazaeta al cantar al grito de los gitanos, siempre con sangre en la mano, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo Andaluz, que todas las primaveras andan vivientes cadenas, para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que sea flora, al Jesús del agonía y en la fe de mi mayor. ¿Dónde eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero, a ese Jesús del madero, sino al que aburre la mar. ¡Gracias! 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 Se olvida el rentado El manuelo de la Navidad Y se a tu perro Tanta incendio Sábado, Marte Santo, Marte Santo, Marte Santo Hola, ¿qué tal? Hola, ¿quién estáis por ahí? ¿Quién estáis por ahí? Buenas tardes Feliz Marte Santo a todos He ido a apagar la luz y la he dejado encendida Bueno, pasar, venga, que tengo la puerta abierta Vamos, ir pasando Ir pasando ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va la tarde? Espera, que no veo ni torta ¿Estáis alguno por ahí ya o no? Claro, es que si pongo el teléfono tumbado me escribís de lado Hola, muy buenas tardes Y como he dicho, hoy vuelvo a repetir En este martes de Semana Santa Marte Santo Donde deberíamos estar por ahí, ¿no? Con las mantillas, las peinetas Y se me ve la veada ¿La veada qué quiere decir la veada? Espérate, ya empezamos Coño, no ponéis más, que pega Y ahora, ¿cómo se me ve ahora? ¿Ahora cómo me veis? Buenas tardes Muy buenas tardes, Belinda Mirabeleña Estreña Álvarez Nojal Muy buenas tardes He empezado con una saeta Porque estamos en Semana Santa Y como hay muchas veces que Algunos amigos me dicen Que tengo que cantar saetas en Semana Santa Bueno, pues os voy a decir una cosa Que es lo que he dicho siempre Yo no soy ni cantadora Ya me gustaría Ni cantante Yo soy cantarina Y animadora Es lo que soy Es lo que he hecho siempre, ¿no? Intentar animar Intentar llevar un poco de alegría Con mis canciones Con mi música En fin Antes de comenzar este directo ¿Qué vamos a hacer esta tarde? Donde vamos a bailar Vamos a cantar Y vamos a seguir celebrando la vida Evidentemente que sí Es... Pues es inevitable, ¿verdad? Es inevitable que tengamos Un recuerdo Recuerdo no Porque realmente No hemos dejado de recordarle Ni un momento Hemos estado Hay estos 20 días Malditos Pico-pala Pico-pala Todo el tiempo Le hemos dicho de todo Le hemos dicho que Despertara Le hemos dicho que Pero no ha podido ser En esta ocasión No nos ha tocado No hemos tenido suerte Y entonces, pues Hoy se ha marchado Mi tío Juan Francisco Bravo Real Ya sé que Me repito mucho Tanto en lo bueno Como en lo malo Pero yo lo único que quiero Os lo digo siempre Es compartir con vosotros Pues Las experiencias Que pasen en mi vida Las buenas y las malas Unas veces con más suerte Que otra Y hoy se nos ha marchado No ha podido con ello Ha sido Tenía mucha fuerza este hombre Pero hay cosas que Que no entendemos Hola, hija bonita Mi hija Jennifer Polo Desde Albacete Me dice que madre bonita Bueno, pues Claro, es que soy su madre Y deciros que Que tenemos En la vida Tenemos ratos de todo Tenemos ratos de llanto Ratos de nostalgia Ratos de alegría Bueno, voy a estar muy fino Y que hay un rato para todo Porque un día es muy largo Y da para todo Entonces yo El día 5 de marzo Del año 2000 Entonces yo estaba Haciendo orquesta Y resulta que ese día El 5 de marzo Del año 2000 Estaba yo en un pueblo Que se llama Montánchez De la provincia de Cáceres De mi tierra Y entonces Mi mamá estaba ya muy malita Y yo entonces Como digo Hacía orquesta Eso que son las verbenas Que hacíamos Hasta las 6 O las 7 de la mañana Y todo lo demás Y entonces Me llamaron mis hermanos Para decirme Que mi mamá Estaba muy malita Y efectivamente Voy a resumirlo Para que entendáis El porqué No me estoy justificando Es un poco más Para que me conozcáis En la persona que soy Pero no hoy Ayer Antes de ayer En la persona que he sido Todo el tiempo Entonces Yo tenía un contrato firmado En Montánchez Para hacer una verbena De carnaval Estaba La caseta Hasta la bandera De gente Es lógico No había otra orquesta Y entonces Me llamaron mis hermanos Para decirme Que mi mamá Había fallecido Yo entonces Consideré Que Con todo el dolor De mi corazón Me acerqué A verla Corriendo Porque tuvimos la suerte O llámesele Si que se puede tener suerte De que mi mamá Falleció en Cáceres Me acerqué Me acerqué A verla Me despedí De ella Y consideré Que la gente De Montánchez Ni entendería Ni sabría Por qué Y además Les importaría Nada de mi madre Porque además No la conocían No podía salir allí Llorando Diciendo Yo había ido A Montánchez A cantar Y si hubiera ido A llorar Pues Lo que digo De tiempo para todo Entonces quiero decir Con esto Que yo canté El día que murió Mi madre Que me hice Cinco horas De verbena Acompañada Por mis maravillosas Hijas Y Jennifer Que entonces Hacían orquesta Conmigo Y luego me dio tiempo A ir a velar A mi mamá Me dio tiempo A enterrarla A volver a cantar A un abel moral De la mata Y a seguir Con la vida Con un corazón roto Evidentemente El corazón Se va haciendo trozos Cada día Se va haciendo más trozos Y no por eso Uno tiene que dejar De seguir en la vida Porque estamos aquí Podemos despedir A los que se van Podemos llorarles Podemos recordarles Pero tenemos que seguir A los nuestros Porque es así Porque es inevitable Y hoy Con todo el dolor De nuestro corazón Nos ha dejado Juan Francisco Bravo Real El poeta El más bonito El más grande De todos los tiempos Porque ahora que yo Sé que vais a leer Sus poesías Porque además Os las recomiendo Vais a ver Que tengo muchísima razón Y después de 20 días En la UBI Pues no ha podido con ello Y este maldito virus Al que luego Le vamos a decir dos cosas Pues se le ha llevado Esta madrugada Y él ya está descansando En Serradilla El pueblo donde nació Junto a sus papás Su papá Su mamá Mi mamá Su hermana Y otros dos hermanos Que ya están allí Todos juntitos Ha sido una ceremonia Pues como están siendo Las de todas las personas Una ceremonia Donde solamente han estado Presentes mis tres primos No hemos podido despedirle Ni decirle Ni darle un beso Ni decirle nada de nada No nos importa Porque nosotros en vida Ya habíamos disfrutado Tanto de Juan Francisco Y él de nosotros Que quiero que ese es El aprendizaje Que quiero que os quede hoy Que no esperemos A Hay que juntarse Celebrar la vida Estar siempre al tanto Y al cuanto Estoy muy triste Porque se me ha muerto Un tío bonito Al que quiero muchísimo Muy triste La tristeza Va por un lado Y sentirme tranquila De decir Pero si nos hemos dicho todo Si es que nos hemos dicho Tantas veces Que nos queremos Que estábamos tan orgullosos Unos de otros Que no puede ser más Si ha terminado Pues se ha terminado Ahora queda empezar a vivir De sus recuerdos De sus poesías De sus vivencias Que va a ser una etapa Maravillosa también Porque nos reiremos tanto Recordándole su bondad Era muy gracioso Igual que mi abuela A toda la gente Se debe conectar A toda la gente hasta ahora Porque se me acaba de finalizar Se me acaba de cortar La conexión Entonces quiero que Este directo de hoy Con mayor motivo Le hemos estado dedicando Los directos de cada martes Para intentarle Mandarle fuerza Y para intentar Mandarle mucho cariño Entonces este directo de hoy Una servidora Mis hermanos Mi papá Mis hijas Y todos los amigos Que os he comunicado Porque insisto Hay que compartir Lo bueno y lo malo Me habéis dado Vuestras palabras De ánimo y de apoyo Pues yo quiero que esta sea Una tarde Dedicada a Juan Francisco Yo estoy segurísima Esto es una verdad Pero que hay que llevarla a cabo Que a él La conexión alámbrica Es suficiente Me está diciendo Se corta todo el tiempo Pues yo voy a cantar Así que por lo tanto Pues ya está Con todo mi corazón Con todo mi cariño Con todo mi respeto Y con todo lo que te quiero Querido tío Juan Francisco Bravo Real Te dedico a estas coprillas De hoy Que no sé cómo van a salir Pero ni falta Que me importa Como decía el otro Y que sepas Que estás en nuestro corazón Y que te queremos Tantísimo 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 Que la única pena Que tenemos Es que no vamos a verte más Pero te veremos Te leeremos tus poesías Y estarás a partir de ahora En nuestro corazón Un sarradillano valiente Un sarradillano bravo Un sarradillano Que tenía mucho que dar todavía Pero que ha dejado Un legado maravilloso Escrito en sus libros De poesías Entonces vamos a A que él esté contento Él está ya Muy a gustito Descansado Y Y yo voy a cantar Porque claro Es un ratito el que tengo Que mira ya Que ya mira la hora que llevamos Y no hemos cantado nada todavía No puede ser Entonces A cantar Bueno yo lo voy a intentar Saca lo que os saiga Como lo voy a hacer con mucho cariño Pues me perdonáis Y tengo como siempre aquí Una lista de canciones Que me habéis dado Que son las que tengo que cantar Y yo pues voy a disponer A abrir la carpeta Y aquí leo Por ejemplo Vamos a empezar Con una canción Pues que La verdad que ya la he cantado Pero yo no sé por qué Me decís que la cante tanto Esta canción O justo esta canción Pues es una canción Que es un tanguito Que se llama borracho Y que vamos a empezar con él ¿De acuerdo? Luego ya es cuando os levantáis Bailamos Tocamos palmas y todo El beso al cielo Para mi tío Juan Francisco No me importa repetirme Ser pesada Ni falta que me importa Como he dicho antes Porque la vida continúa Pero os garantizo Que será muy dura sin él Y antes también deciros Que no ha faltado detalle aquí Mirad Mirad lo que he hecho Mirad lo que he hecho Hace siete años Se la compró mi mamá Para ser madrina De un cuñado suyo Y yo me la he puesto Muchas veces Cuando era presidenta De la asociación del Carmen En Talavera de la Reina Para sacar a la Virgen En procesión Esta es la ¿Cómo se llama esto? Esta es la teja La teja decimos En mi tierra Es una teja enorme Como veis Así de estas altas Sobre altas Altísimas Pues yo con esta Y la mantilla de mi mamá Y el alfiler Que tiene más señores Que cascorro Y hoy Un poco en homenaje A Semana Santa A mis amigos Los regantes A mis amigos Los de Jesús de Nazareno A todos los amigos De Talavera de la Reina Que son los que conozco A todas las cofradías A todos los amigos A todos los cargadores A todos A todos A todos Les voy a dedicar Este borracho Pero bueno No os digáis Que el detallito de allí Que me ha costado lo mío Ahí con los imperdibles Yo que soy una mano tonta Pues mucho cuidado Tiene mucho mérito No creéis que no ¿Vale? Sí Vamos con ese borracho Pues venga ¿Dónde estás? Borracho Borracho Vámonos Vamos Nada me importa la vida Nada me importa el amor Solo busco en la avenida Como aliviar mi dolor Yo ya no tengo esperanzas De hallar un nuevo sendero Hoy sé que todo es mentira Todo es falso y embotero Borracho Borracho Voy errante por la vida Para olvidar mi dolor Borracho Enfriado en la vida Enfriado en la bebida Por culpa de la traición Borracho Por querer con alma y vida Como se debe querer Hoy yo vivo en la agonía Sin consuelo ni alegría Borracho Solo para un marcaré A pesar de lo pasado Te llevo en mi corazón Y no olvido Y no olvido que he llorado Por culpa de su traición Por eso al verle de nuevo A mi lado ha arrepentido Pongo el pañuelo en su mano Por el amor que ha perdido Borracho Borracho Voy errante por la vida Para olvidar mi dolor Borracho Enfriado en la bebida Por culpa de la traición Borracho Por querer con alma y vida Como cena de querer Hoy yo vivo en la agonía Sin consuelo ni alegría Borracho Solo para un marcaré Ay, que no me acostumbro No me acostumbro No me acostumbro Que no, que no Ya está, lo hemos cantado ya Que te calles Que te calles Que digo que no me acostumbro A terminar la canción Y me quedo siempre yo ahí Que te calles A ver, ¿cómo te digo? Que te calles ¿Estás enterado? Que te calles Ja, pesado Que no hace caso nadie Hola, pues digo lo de siempre Pilar Izquierdo Paniagua La ahijada de mi mamá Muy buenas tardes A todos los que llegáis ahora Y a los de antes Y os digo lo de siempre Luego voy a mandar Un saludo por todos Porque si me lío ahora Hablar, hablar Ya está ahí el muñeruco Este gordo de las palmas Que escribáis Que dejéis Que se va a olvidar escribir Luego mandaré un mensaje Os diré Hola a todos Y ya lo he dicho esta tarde Que estamos dedicando Este directo A Juan Francisco Bravo Real Porque le quiero muchísimo Y porque hoy he determinado Pues que ya No quiere estar entre nosotros Y se ha ido Con su familia Con su padre Su madre Con mi mamá Con sus hermanos Bueno, pues ahí nos ha dejado tirados Como una colilla Este hombre Entonces Hay que hacer un poco de todo Que os doy las gracias Os agradezco de verdad Los mensajes Las llamadas Bueno, no me habéis dejado Ni dormir la siesta Es que de verdad Lo agradezco de corazón Y sé que son muchísimas Las personas Que de verdad De verdad De verdad Se han acordado En estos momentos tan tristes No quiero solamente Que sea para Juan Francisco Primero él Para él Pero sigo abogando Porque mis directos sean Siempre Para todas las personas Que estén sufriendo De la índole que sea En este momento en el mundo Da igual Por lo que sea Para todos Paco Giraldo Que buen alcalde de Ibernando Y que bien nos pasamos En esas hermanas maravillosas Muy buenas tardes Paco Paco Giraldo Además un gran escritor También Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Y ahora vamos a hacer Gloria Gómez Un abrazo Ahora vamos a hacer un Oye ya Ya vamos a empezar Ya vamos a empezar con el rollo Venga vamos Ahora vamos a hacer un paso doble Que se llama Quererte hasta la ceguera Que hace años Que no le canto Y entonces yo quiero Ya que empecemos a bailar No porque No esperéis luego Última hora Luego ya cuando estoy cansada Os agarráis No Animaros el 6 minuto 1 De acuerdo Nino Mora Un abrazo Muchísimas gracias Bailamos un paso doble Susana Cano Mi amiga Mi gran amiga Ya hemos hablado Hemos hablado tantas cosas Seguimos celebrando la vida Porque estamos aquí Y aquí continuamos Hay tiempo para todo ¿Vale? Venga Vámonos Vámonos A ver a ir bailando todo el mundo Vamos ¡Ole! Te lo dije vida mía Con lo que yo a ti te quiero No me dejes cada día Que sin tu amor Yo me muero Y en mal pago A mi cariño No me dijiste ni adiós ¿Qué poder tuvo la otra? ¿Qué poder tuvo la otra? Que de mí te sepa ¡Ole! ¡Vámonos! Vena Quieres que hasta la ceguera Ser para ti una cordera Haciendo tu voluntad Pa' que a cambio No me quieras Pena De esta cárcel de dolores Donde están mis ilusiones Por un delito de amor Sola con mis oraciones ¡Vamos arriba! ¡Venga ese arte! ¡Au! Porque no soy la que era Y me encuentro ya vencía Ante mí ponme a la otra Para que de mí se ría Por el amor que te tengo A Dios le pido por ti No quiero que tu mañana No quiero que tu mañana No quiero que tu mañana Lleves tan bien a sufrir ¡Vamos! ¡Vamos! Pena Pena Quieres que hasta la ceguera Ser para ti una cordera Haciendo tu voluntad Pa' que a cambio No me quieras Pena De esta cárcel de dolores Donde están mis ilusiones Por un delito de amor Sola con mis oraciones ¡Venga esas palmas y arriba! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! Pena De esta cárcel de dolores Donde están mis ilusiones Por un delito de amor Sola con mis oraciones ¡Pena! 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 ¡Gracias! ¡Ay, qué graciosa! ¡Cómo me quedo ahí parada! ¡Me quedo ahí clavada! Digo, a ver... ¡Ah, que no! ¡Que aquí no hay aplausos! ¡Ja, ja, ja! Hola María Valiente Buenas tardes Ángel Ortiz ¡Qué bonito ese vídeo! Maravilloso Que me ha regalado Y que me gusta tantísimo Bueno, queridos amigos Gracias, Ebe Muchas gracias Bueno, lo de cantar hoy Va a ser un simulacro ¿Vale? Parisol Fresh Mi amiga Lo de las macetas Bueno, yo tengo ganas De marcha hoy ¿Vale? Ya sé Pero es que tengo aquí 50 veces Porque tengo apuntadas Las canciones que me pedís No pienses que no Y es que madre mía Madre mía Todo el tiempo Gracias María Isabel Salinas Gracias por vuestros ánimos A todos A todos Y a todos Que no sabréis nunca Como digo siempre Adelante Aquí la vida A lo que venga Y también, por supuesto A ver Peticiones al oyente Ya sabéis A mis queridísimos amigos Pili Y Alejandro Que siempre, siempre, siempre Están ahí Que es difícil Porque yo siempre digo Que no soy buena amiga Porque yo fallo más Que una escopeta de feria Pero es que hay gente Que está siempre ahí Y yo me da mucha rabia No ser tan buena amiga Como ellos Porque yo a veces No puedo estar Y digo que no Pero yo siempre Sí, sí, sí A lo que les diga Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por estar conmigo Este será un directo hoy especial Y perdonadme el El cantarrurreo Pero lo que quiero Es que bailemos Que bailemos un poquito Hay una canción Que me pedís todos los días Pues yo todos los días La hacemos No tengo ningún inconveniente A ver si me la prendo De acuerdo Venga, ¿quién está por ahí? Eleuterio Sánchez Desde Segovia Muy buenas tardes Muy buenas tardes Para todos Y se me va a caer La cabeza del dolor Que tengo de cabeza Pero bueno Yo quiero ahora de verdad A ver Voy a echar un vistazo Porque estáis ahí Un poco como ahí Ahí como revenidos Un poquito Bueno No hay procesión No hay nada Lo que tenéis que hacer Es una valiente torrija Y mandarme un par de ellas Aunque sea por Por la mazón Oña Que yo no sé hacerlas Claro Y que a un coste Que estamos aquí Que seguimos celebrando la vida Y que tenemos que seguir resistiendo ¿Por qué? Pues porque la opción B No sé cuál es Estamos aquí Nos han mandado a estar aquí Pues aquí Que lo que nos rodea No nos gusta Pues ya nos gustará Otras veces nos gustará más Otras veces menos ¿Vale? Y que hay tiempo Para todo en la vida De verdad que sí Para llorar Para reír Hasta para criticar Tenemos tiempo Que somos unas meticonas Que estamos todavía hablando Unas de otras Muy mal ¿Os dais cuenta? Pues en un momento Todo se termina A mí me gusta compartir Los buenos ratos Y los buenos momentos Hay una canción Donde ya os pido Hola Sergio Mi sobrino Sergio Desde Plasencia Que es el tío más guapo Más alto Está pillado Está pillado Está pillado Y Lorenzo Fernández El mago Ferpa Que dice que tengo abandonados A los de Badajoz Nunca, jamás Don Benito Esa gala benéfica Que hace todos los años Lorenzo Fernández Para los niños Del pueblo saharaui Donde vamos allí Y nos lo pasamos genial Porque de verdad Que no sabéis La de cosas malas Que hay por el mundo Buenas tardes Julia Castaño Y muchísimas gracias Ya sabéis Aquí estoy Con mi descafeinado Frío Sin azúcar Bueno pues venga Que se acabaron las penas Carlos Ferreira Agáchate un poquito Carlos Ferreira Que no ven los de detrás Hijo Porque es que este hombre Mi de dos metros Hazme una fotito Aquí de este lado Que es el mío Venga Yaya Díaz Teresita Desde Villaluenga De la Sagra Mi segundo pueblo Madre mía Lo que os quiero A la gente de Villaluenga Conchi Mi vecina Que también me ha llamado Y bueno Ha sido un día Muy fuerte De emociones Y yo lo que tengo que hacer Es cantar Que para eso me pagan ¿No? Ah no No me pagan Ah bueno Pues tengo que cantar Igual José Luis Azuaga Y Carmela Y Carmela Que buenos amigos Porque ahora estamos haciendo Porque ahora estamos haciendo Otra cosa León Ay León Martínez Lo que te gusta Lo que te gusta Bueno pues Ya me he cansado Ya me he cansado Nada Se terminó Hay una canción Que canta todo el mundo Que la cantamos todos los días Que parece que no Pero Nos da un poco de ¿Sabes? Un poco que De alegría Marisol Sorís Cuando te quiero Víctor Madrid Los mejores pollos asados De Talavera de la Reina Ana María Durán Muchísimas gracias a todos Nos ponemos de pie Nos ponemos todos de pie A ver Voy a asomar Voy a poner de pie Aquel de allá atrás Aquel ni se ha coscado Está Es más Es que está viendo la tele El tío Madre mía Que está viendo la tele Y yo aquí haciendo El paripé Oye apáganle la tele a ese hombre A ver el favor Y ponedse todo de pie Porque vamos a seguir resistiendo Porque pase lo que pase Hay que seguir Hasta el último minuto Hasta el último aliento de vida Tenemos que seguir resistiendo Y hoy tengo una sorpresa Que me ha hecho Julia Mi hermana Y que seguro que os va a gustar Mucho Y ya os voy a decir una cosa Porque claro También hay una parte de mí Que está enfadada Que me estaba yo preguntando Que es una pregunta Que le copio A mi amiga Mar Mencía Que me decía el otro día Que si yo sabía Para qué narices Quiere Dios tanto ángeles En el cielo Estará lleno, ¿no? Ahí lo dejo Ahí lo dejo Venga Hombre Marisol Fresh No tiene precio Lo que yo cobro por esto Vamos a hacer el resistiré Estáis todos levantados A ayudarme a cantar hoy, ¿no? Venga No, 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 no De pie, de pie De pie De pie Y en algo de dibujitos Escribir O cantáis Eso de venga dibujitos No me gusta Porque se os va a olvidar Escribir Escribir O bailar Vamos con el resistiré Seguimos resistiendo A ver si podemos Hoy con él Venga Vamos a resistir Y que todavía no nos toca Tenemos que estar aquí Luchando No me gusta la palabra Ya lo sabéis Estáis todos preparados Os ha apagado la tele Ese hombre Para que se levante Cuidado con el niño Que él está dormiendo Todavía un poquito Si no la criatura Bueno, pues venga Espabilarse Vámonos Vamos Vamos Que no vamos Yo me han dicho Que cante una saeta Para mí las saetas Primero son unos cantes Muy tristes Y luego he dicho Una vez más Que lo sigo repitiendo Y lo he dicho toda la vida Que yo no soy Venga Que me voy a cargar Todo el mobiliario Que yo no soy cantadora Ni Jackie Sera yo Que yo solamente soy Cantarina y animadora ¿Estáis todos? A ver Vamos Darío esas palmas Chicos y chicas A cantar A la vida Venga A ver Que me hagan las palmas Vamos Que se oigan hasta aquí Que se oigan hasta aquí Vamos Viva la vida ¡Eh! Cuando pierda Todas las partidas Cuando duerma Con la soledad Cuando se me acierren Las salidas Y la noche No me deje en paz Cuando sienta miedo Del silencio Cuando cueste Mantenerse en pie Cuando se revelen Los recuerdos Y me pongan Contra la pared Resistiré Erguida Frente a todo Me volveré De hierro Para endurecer La piel Y aunque los vientos De la vida Soplen fuerte Soy como el junco Que se dobla Pero siempre Sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes Y jamás Me rendiré Y aunque los sueños Se me contan En pedazo Conmigo Resistiré ¿Os oigo? Resistiré ¡Vamos! ¡Allá arriba! ¡Allá arriba! ¡Ahí va la vida! Cuando el mundo Pierda toda magia Cuando mi enemigo Sea yo Cuando me apuñale La nostalgia Y no reconozca Ni mi voz Cuando me amenace La locura Cuando en mi moneda Salga cruz Cuando el diablo Pase la factura O si alguna vez Me faltas tú Resistiré Erguida Frente a todo Me volveré De hierro Para endurecer La piel Y aunque los vientos De la vida Soplen fuerte Soy como el junco Que se dobla Pero siempre Sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes Y jamás Me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan En pedazos Resistiré ¡Eh! Resistiré Erguida Frente a todo Me volveré De hierro Para endurecer La piel Y aunque los vientos De la vida Soplen fuerte Soy como el junco Que se dobla Pero siempre Sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes Y jamás Me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan En pedazos Dice Resistiré Resistiré ¡Vamos arriba! Porque se ha demostrado Y siempre digo lo mismo Que la salud Es lo más importante De la vida Vamos a seguir Resistiendo No son batallas Son situaciones Esta es muy dura Esta de ahora Es muy dura Pero luego El cuerpo La mente Se va acostumbrando Y vamos solventando Todas las cosas Que nos pasan De una forma O de otra A veces nos quedan heridas A veces nos quedamos Un trocito de corazón Por los caminos Otras veces Nos llevamos Mucha alegría En nuestro corazón En fin Esta es la vida Con un poco de todo La situación Cada vez es más difícil Porque ya era muy difícil El tener que despedirte De un ser querido Y no volver a verlo Pero no poder Ni despedirte Ni darle un beso Ni decirle Hola Hasta luego Te quiero Pues Siempre digo No Será lo más triste Del mundo Porque no Porque luego Hay otras situaciones Que vienen Que a lo mejor Son peores Las cosas No nos hacen fuerte Yo creo En María Blanco Que nosotros Somos todos fuertes Lo que pasa Que tenemos que tener La ocasión Para poder demostrarlo ¿Sabes? Evidentemente La vida no es igual Para todo el mundo Eso también es cierto Pero fuertes Somos todos Y lo demostramos Cada día Con levantarnos Y enfrentándonos A la vida A ese día A ver qué trae No lo sabemos Entonces todos Somos fuertes Todos Todos Y en esa tarde Lluviosa Donde aunque sea Un tópico decir No me extraña Que el cielo llore No me extraña Que en paña entera Llore Se ha ido Se ha ido Uno de los grandes Uno de los buenos Uno de los caballeros Una gran persona ¿Qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido Lo que hemos sabido siempre Tanto mi familia Como yo Lo importante Cuando te vayas Es dejar aquí Un buen recuerdo Lo demás No importa Pero un buen recuerdo De una trayectoria De muchos días De mucho cariño De muchos abrazos ¿Vale? Nadie se hace más fuerte Porque le pasen cosas malas O cosas desagradables O cosas que duelen Nadie se hace más fuerte Ni más débil Somos como somos Y tratamos cada situación Pues según se nos enfrente Según nos coge Y según venga También Muchas gracias Sheila Pelaez Una mujer Que canta como nadie Tenéis que ver sus directos Porque es algo fabuloso Muchas gracias Entonces yo quiero En esta tarde Que hemos venido a cantar Hemos venido Oye Me petina Que soy una jabata Me está insultando Mi arma Roberto Bravo Mora Mi queridísimo Primo Al que ni siquiera He podido dar un abrazo Bueno A ninguno Querido Roberto Este aplauso Que le damos Estarán Me imagino por ahí también Mis primos Tanto Juan Roberto Y Soraya Bravo Como mi tía Mari Os mandamos Este directo Que estamos haciendo Para el tío cariño Y os mandamos Este aplauso De verdad grande Porque habéis tenido Un valor impresionante De no decir adiós A papá Ni nada Primo Os quiero con locura Os quiero con locura Y lo sabéis Ya tendremos tiempo De darnos mucho más abrazos De los que nos hemos dado Hasta ahora Y os agradezco Infinitamente Que estáis ahí Acompañándome En este día Donde hemos perdido Como digo A uno de los grandes Que sí Que sí Que me he puesto de lugar Esta mañana De tantas y tantas familias Que estarán sufriendo Tanto Tanto Y que ni siquiera Aquí también Que cantéis conmigo Sí Ya sé que no hago más Que pedir Hombre Claro A ver Y luego después Las Coca-Cola Y los bocadillos Que me pedís Por venir a verme ¿Qué pasa? Que los pago yo ¿Eh? Toño Hernández Muy buenas tardes Un abrazo muy grande Para ti Para mamá Para todos Pilar Boyo Este Mirabel Muchísimas gracias Roberto Roberto Te quiero Eloy López Siempre está en primera fila Me dice El martes Yo en primera fila Eloy es un amigo Y compañero del colegio De Mirabel Mi hermana Julia Cobos Está ahí también Julia Cobos Desde Mallorca Hoy tan lejos Y todos tan Y todos tan cerca Querida hermana Porque hemos estado Toda la mañana Hablando Contando Buscando cosas Del tío Y ha sido una mañana Gratificante y bonita Seguro que Que hay que aceptar Las cosas así Como esta resonación Venga vamos hermana Que voy a cantar La campanera La versión que me has escrito Te lo digo Julia Cobos Para que lo sepas ¿Vale? Pero eso no es de no haberle dado Yo ni un besino A mi tío A mi Ya sabéis lo que soy yo Para los besos Los que me conocéis No, no, no Hombre Ni un besino Ni haberle visto Ni nada Bueno pues ya está Ana Molero Otra artista Si es que hay unas artistas Por ahí Que es que me encantan Bueno Voy a echar un tradito Nos vamos a agarrar Para bailar un paso doble Viene usted Venga de la feca de la meca Esto va de un tema a otro hoy Y vamos que ya Ya me tengo que ir Venga Que luego se me junta Con lo del aplauso Muchas gracias Ana Molero Sí que Muchas gracias Bueno Estamos todos agarraditos Para bailar un paso doble No importa Que no sea la tuya esa Pues vaya Ya lo sabes Con lo que te pilles por ahí Con un cubo Venga Julia Vamos a hacer hoy a campanera Vale Y vamos a hacer otra canción Que me estáis teniendo todos los días Esto parece petición de los oyentes Me tenéis harta Me tenéis harta Ya que lo sepáis Venga Preparados para bailar Agarraditos ahí todos Vamos Hombre Jesús Hombre Jesús Salcelo sobrino Departada de la reina Venga Vámonos Maribonilla Desde Francia Come tal A bailar con el mundo Vámonos Con el brillo de plata De la salina El color de la luna De madrugada Le fundieron su cara De rosa fina A esa flor que conmigo Se va a casar Y le he puesto a mi barca Las balas finas En los ramos y puertas Se va a inventar Porque quiero que vengas Sobre fiel Y mi novia De calidad Venga Y la agarramos ahí Como dice Mi huelva tiene una ría Y en ella un barco Belero En el barco la alegría Las alegrías Huelva te quiero Mi huelva tiene una ría Con plazas de terciopelo Donde la morena mía Moja su mata de pelo ¡Vámonos! ¡Baila y se baila! ¡Así se baila! ¡Ole! El regalo de moda Pa' su persona Tiene que ser de oro y plata De lo mejor Diez pulseras Un ploche Y una corona Y un montón de manila De ese beso Porque quiero que vengas Sobre cubierta Esa reina gitana De mi querer Porque todos se merecen La rosa buena Que hizo fácil la gracia De esta mujer ¡Venga todos ahí ahora! ¡Vámonos! Mi huelva tiene una ría Tiene ya un barco valero En el barco la alegría Más alegría Huelva te quiero Mi huelva tiene una ría Con plazas de terciopelo ¿Dónde es la morena mía? ¿Qué dice? ¡Moha! ¡Ahí está! ¡Los oigo! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos! 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 ¿Dónde es la morena mía? ¡Vámonos! Su mata de pelo ¡Ale! Hermana de mi mamá Muy buenas tardes Desde, imagino que Donde estáis ahí todos No sabía nada de esperanza Y os mando un abrazo Muy, muy fuerte Para todos los Boyo real Que son familia De mi mamá Y son primos Hermanos de mi mamá Por que su mamá Y mi abuela Eran hermanos Javi, Javito Una de las voces mejores Del programa musical Que no le sale de Cantarnos Hacernos un directo Alguna tarde Pero a lo mejor Mañana sí Bueno, queridos hermanos Yo como he dicho Y como he Muchas gracias Muchas gracias Pues Yo le he preguntado A Donacobos Ya lo he dicho antes Le vuelvo a decir ahora Que estoy empezando A preguntarme Que para qué quiere El Santísimo Cristo De la victoria Tantos ángeles en el cielo ¿Sabes lo que te quiero decir? Que estamos aquí Un poquito faltos también Que nos deje algunos De vez en cuando Pero bueno Hoy sabes que la fe Se derrumba Se tambalea Y es lógico y normal Porque nuestro corazón Está roto Y es muy lógico Yo quiero Con el permiso de todos Vosotros Y no me voy a poner Ni trágica Ni nada Todo se hace con naturalidad Pero yo entiendo Que hay una canción Que hice con muchísimo cariño Para mi mamá Y da todo A fin de cuentas Es música Y todo son A fin de cuentas Emociones Y hoy Y hoy estamos haciendo Y hoy estamos haciendo Ese directo tan bonito Para Juan Francisco Que estará Que se le habrá subido La moral Y que estará El tío de un crecido Que bueno 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 tío Juan Que ya está bien Ya está bien Todo para ti Todo para ti Entonces yo quiero Deciros que hay una canción Que lo digo siempre Que no es una canción Que es una oración de amor ¿Por qué me pongo las jazas? Porque no veo nada Y tengo la peineta aquí Puesta en la ino Todo el rato Parece que la tengo Como un cachoflor Es que estoy pendiente De todo Lucía Calvo Muchísimas gracias Julia Sánchez Julia Sánchez También tiene una historia Impresionante Y tiene muchos ángeles En el cielo Pero yo no quiero Estar en los ángeles En el cielo Yo quiero que los ángeles Se queden en la tierra Para que entre todos Podamos combatir A esos cuatro demonios Que sí que están Y que nos hacen La vida tan insoportable Oración de amor Yo quiero Que ahora todos sentados Y muy atentos Vamos a rezarle A Juan Francisco Bravo, real No me voy a cansar nunca De repetir tu nombre Porque eres mi tío bonito Y porque te quiero Y porque te querré siempre Y aunque sea un poco Salirnos del rumbo Que luego vamos a bailar Un poquito de merengue Permitirme Que desde el respeto Desde Desde mi corazón Y con el alma rota Le dedique a A mi tío Juan Francisco Primero Y luego a todas las personas Que hayan perdido Un familiar Un amigo Un conocido Un vecino En esta Tremenda Racha Que nos está tocando Vivir El amor eterno Que como digo siempre No es No es una canción Es una oración de amor Yo sé que mis hermanos Me van a ayudar a los coros Y van a cantar conmigo Yo lo sé Sara Cobos Ángel Cobos Julia Cobos Julia Cobos Javier Cobos Mis primos Juan Roberto Soraya Hacemos esta oración Con todo el cariño ¿Sí? ¿Me perdonáis? Venga Y luego después Subimos a todo trapo A hacer otra cosita ¿Vale? Venga Venga Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he llorado por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándote Yo he sufrido mucho por tu ausencia Hasta ese día estoy, no soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de este mundo Pero como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándote Ojos que hayan derramado Tantas lágrimas por pena De dolor, de amor De tantas despedidas y de esperas Sálela, eso es todo lo que tengo ahora Y tu recuerdo ¿Qué hacen más triste la angustia? De vivir pensando como siempre en ti Ojos que te dieron tanto Y que no han vuelto a verte desde el sol de hoy Tristes de tanto extrañarte Y de tanto esperarte desde aquel adiós Sálela, eso es todo lo que tengo ahora Eso es todo lo que tengo ahora Y tu recuerdo ¿Qué hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre? Para siempre y por siempre en ti Amor eterno Amor eterno Eterno Amor eterno Eterno Tío Te queremos Bueno Perdón 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 ¿Qué dragones? Bueno, perdonadme, vale Perdonadme Perdonadme Bueno La madre de esos morenos A los que tanto queremos conseguir Miguel Barroso Buenas tardes Oye, he pensado yo una cosa He pensado yo una cosa Y de bailar como andáis Porque yo bailo como Bueno, ya sabéis O sea Me voy a ganar el premio El primer premio de España ¿Cómo baila ahora? ¿Queréis bailar un poquito conmigo? Me está jodiendo la peineta Al final me la voy a poner de verdad, eh Venga, vamos a bailar un poquito Mirad Ya me tengo que ir Sí, bueno, que ya me voy Que ya me voy Que ya me voy Esperaros Que ya me voy Hay una canción Que Que vamos a cantar Porque Quiero que os quedéis con el estribillo Y al estribillo Nos levantamos todos a bailar, eh Dios hago Dios hago Me dice Uy, por no me queda nada Pero bueno Jennifer Polo dice que me quiere siempre Pero hija, si soy tu madre ¿Cómo no me vas a querer? Es que tienes unas ocurrencias Que vamos Un mes y pico Sin ver a mis hijas Ni a mis nietos Bueno, como todos vosotros No que se haya una excepción Ah, pero los míos son míos Claro, vosotros pedís por los vuestros Yo por los míos Miradlo Fernández Muchas gracias Bueno, eh Vamos a bailar Hay una canción que es de No sé de quién es Ni falta que me hace Ni falta que me importa Muchas gracias Maripaz González Hombre, Maripaz González ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin leerte? ¿Estáis todos bien? ¿Todos bien? Sí Raquel Cobos Mi prima Raquel Cobos Una compañera mía de viaje Si es que nos ha pasado de todo Pero bueno, aquí estamos Queridos Un poquito de merengue Jenny Si ya me ven que se llama esto Javi Es que no lo sé Pero voy a darles una sesión de baile Claro Y vosotros conmigo Vamos, nos levantamos A ver Baila Milagro Milagro parece que te cuesta levantarte Hija ¿Eh? Pues venga Una canción que quiero que al estribillo Cantemos y gritemos Hasta que nos oigan De Madrid para arriba ¿De acuerdo? Ese estribillo conmigo Pero que muy, muy, muy fuerte Y lo más importante Que os lo metáis aquí Y que no se os olvide Lo que vamos a cantar ¿Estamos preparados? Venga Ya verás como muevo yo las cinturas ¿Qué cinturas? ¿Dónde estará las cinturas? Madre mía Venga chicos Vámonos Venga Ahí moviendo la calderita Y la cinturita Todo el mundo ¿Eh? Vamos Si tú quieres aguantar Y te quieres liberar Una cosa que te dirá ¿Eh? Solo se vive una vez Al loro Si tú quieres tu cinturita Y te quieres divertir Escúchame bien Vamos Solo se vive una vez Apaga el televisor Enciende tu transistor Y siente unas cosquillitas Por los pies Preparate para bailar Y cuenta luego hasta 3 Y dice Caramba Caramba Preparados Preparados Solo se vive una vez ¡Los oigo! ¡Vamos! ¡Arriba! Vamos Vamos Ahí está Solo se vive una vez Y ahora Apaga el televisor Enciende tu transistor Y siente unas cosquillitas por los pies Repárate para bailar Y cuéntalo Aguante a tres A ver, ingles Caramba ¿Por qué? Adoro Eso ¿Qué? Más fuerte, hombre Con alegría Solo se vive una vez Apaga el televisor Entiende tu transistor Y siente unas cosquillitas por los pies Vamos En inglés One Two Three Caramba ¿Por qué? ¿Por qué? Solo se vive una vez Solo una, eh Solo se vive una vez No se os olvide No se os olvide No se os olvide Solo se vive una vez Solo se vive una vez Se ríen ahora estas Cuando cantan Quería que os quedárais muy pendientes Sí, ya me voy Ya, ya me voy Ya me voy Quería que estuvierais muy pendientes De pues esto De que solo se vive una vez Solo se vive una vez Claro que sí Entonces ya sabéis el recado, ¿no? ¿Eh? Venga Cuando te vayas a enfadar Con el marido ¿No lo aguas? ¡Shh! ¿A qué? ¿Y al rato siguiente ¿Dónde estamos? No lo sabemos ¿Habéis bailado, chicos? Pues 100 gramos Que nos hemos quitado de encima Ya, mira, la milagros Pero con ese Eso del sombrerón Que aplaude así, así La de espada Dice que aplausos Bueno, no sé qué querrá decir Muchísimas gracias Nos vamos a despedir Queridos amigos Solo se vive una vez Eso es lo que quiero Que no se os olvide Que solamente se vive una vez Está por ahí Mariquilla Mariquilla, hija Que es que llevas un montón de días Pidiéndome esta canción La verdad es que sí Tengo que decirte Que aunque es una canción Para un pueblo de Badajoz Perdonadme Luego cantamos la de Viva Talavera Viva Pero es que esta muchacha Lleva todos los directos Pidiéndome que por favor Cante la canción de su pueblo Pero no sé si está por ahí Hoy o no está por ahí Yo la canción hace años Que no la canto Entonces te la voy a poner Y Javi Que se sabe perfectamente bien Toda la canción Porque la cantamos Como unas 400.000 veces O por ahí Íbamos a un pueblo De Badajoz A las fiestas Donde nos trataban De Maravilla Y yo le hice una canción Al pueblo Que me lleva pidiendo Todos los días Todos los días Ahora se está pidiendo Esta mujer Y hoy se la vamos a poner Hombre Es una canción Que es un poquito Emilia Torres Cusa Muchísimas gracias Un abrazo Muy muy grande Una tía rona De Talavera De las muchas que hay Una gran actriz Una gran cantante Una gran mujer En una palabra Y si está por ahí Por favor La de Esparragosa De Lares Que levante la mano A ver Levantando la mano Que me voy ya ¿Vale? Vamos a hacer todos Esparragosa de Lares Dice mi hermano Como lo sabes Entonces a los coros Cuando yo diga Mi hermano Javi Ya os va a dar la orden Que le ha tocado tantas veces Que aquello ya era un aburrimiento Hasta diez veces En la misma noche Nos la pedían Acabaron de nosotros Hasta el moño Porque parecía No teníamos otra canción Es que nos la pedían Si está por ahí Y si no Ya lo verá después Yo cumplo mis promesas Aunque tarde Y ahí va Con todo nuestro cariño Para este bonito pueblo De Badajoz Esparragosa de Lares Javi La letra no sé yo Si Venga Pero es una rumbita Las palmas señores Señora Que están a falta Las cosas hoy de palma Vámonos Venga Anda Mariquilla De Andrés Cantando conmigo Ahí está Esparragosa de Lares A ver las palmas La sierra de Lares Está en Badajoz Al lado de un pueblo Con la encadilla Con gran corazón Los quiero Por lo bien Que me han tratado Y nunca Nunca Me han decepcionado Allí todos son antiles Allí todos son antiles Ni dejes de visitar Ni dejes de visitar Esparragosa de Lares Allí todos son antiles Allí todos son antiles No dejes de visitar Es que Esparragosa de Lares La ermita y su virgen Esparragosa de Lares Esparragosa de Lares Y la virgen de la cueva Les consuela sus pesares Viva y viva la patrona ¿De dónde? Esparragosa de Lares Allí todos son antiles Allí todos son antiles No dejes de visitar Esparragosa de Lares Y la virgen de la cueva Les consuela sus pesares Viva y viva la patrona Esparragosa de Lares Allí todos son antiles No dejes de visitar Esparragosa de Lares Y la virgen de la cueva Les consuela sus pesares Viva y viva la patrona Esparragosa de Lares Allí todos son antiles Allí todos son antiles No dejes de visitar Bueno, bueno Ahora a ver Quiero oír la letra Porque yo Muchísimas gracias Mariquilla Ahí queda Esparragosa de Lares Tantas veces cantada Pero claro Hace tanto que no me lleváis Que ya no me acuerdo de la letra Y perdonadme Me la tenía que ver De un repasino Pero hoy no era el mejor día Gracias 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 Por venir Gracias por estar Gracias por el cariño Gracias Gracias Os he dicho tantas veces Y creo que quien me conoce Pues ya sabe que Me repito más que el ajo Y a mí que me importa Que si me decís ven Lo dejo todo Que si me necesitáis Y puedo Y está en mi mano Que aquí estaré Porque no dejáis de demostrarme Una vez más Con la desgracia Que nos ha ocurrido hoy Con las cosas buenas Que nos han pasado otras veces Con todo Que siempre Siempre estáis ahí Que os quiero muchísimo Y quiero terminar Con un paso doble Que tampoco me lo sé Es una letra Mirad Mirad Es una letra Es muy simpática Porque es una letra Que ha hecho Sara Julia Cobos Canto con los Cobos Que ya no sé Y no la puedo cantar Sin gafas Porque no la veo Pero con la música De la campanera ¿Eh? Eh Margui Gil Desde Plasencia Un abrazo muy grande Se me Se me lengua la traba Hoy un poquito Bueno No pasa nada Menos mal que no bebo Gracias a ti Mariquilla Un abrazo muy fuerte Bueno pues os decía Que con la Con la música De la campanera Mi hermana Julia Cobos Otra Si es que Es que hay un arte En esta familia Gracias a ti siempre Dice Manuel Villarroel Uno de mis grandes amigos Manuel Que pena Que nos han quitado Hasta La ilusión De un abrazo ¿Eh? Porque no No me digas No podéis abrazar Ni nada Bueno pues ya está Con la música De la campanera Voy a intentar leer Esta letra Que ha escrito mi hermana Y espero que os guste Yo quiero que bailéis Todo el rato Yo quiero que bailéis Yo quiero que bailéis Cantar no Porque esta letra es nueva Que me la voy a inventar La voy a cantar yo Pero repito La autora es Julia Cobos Y con este paso doble Me despido Os digo mil gracias Como siempre Lo de siempre Besos y abrazos Seguimos celebrando la vida Y recordando con alegría Y recordando con alegría Siempre Aunque nuestros ojos Se llenen de lágrimas A las personas Que no están ¿Sí? Vamos a decirle cuatro cosas A la mierda esta Que ya sabes Que no quiero decir su nombre Porque no me hablo con él No me adjunto con él Así que no le voy a nombrar Julia A ver cómo queda Que no lo he ensayado ni nada A ver si cuadra Que qué me habré echado en el café Dice la Marisol Descafeinado Sin azúcar Frío Con leche Silactosa Bueno queridos A ver cómo me sale ¿Qué canción me ha dicho Que era Julia la campanera Es con la campanera Ya voy Esperad Que ya voy La estoy buscando Espérate La estoy buscando FG La campanera Vamos a ver Anda No me puedo quitar las gatas Venga así Así Estamos todos en casa Y al virus hay que ganar Y yo vengo a acompañarte Pa' que disfrute Con mi compás Vamos Sonríe a la vida Que son las ganas Nos salvará Aquí desde Talavera Te mando abrazos Y te digo Hay que aguantar No habrá pandemia En el mundo Que acabe nunca Con España Y con su gente Todo desde nuestras casas Vamos pa'lante Como hemos hecho siempre Con mascarilla Y con un par De cojones Vamos a acabar Con este Viro Te lo digo Yo Ole con ole Vamos arriba Anda Letra de Julia Como Estamos todos en casa Y al virus hay que ganar Y yo vengo Y yo vengo a acompañarte Pa' que disfrutes Con mi compás Vamos Sonríe a la vida Que son las ganas Que nos van a salvar Aquí desde Talavera Te mando abrazos Y te digo Hay que aguantar No habrá pandemia En el mundo Que acabe nunca Con España Y con su gente Como desde nuestras casas Vamos pa'lante Como hemos hecho siempre Con mascarilla Y con un par de cojones Vamos a acabar Con este minuto Te lo digo Yo Ole con ole Vamos Y arriba Ole Soltero Como mi padre Con mascarilla Y con un par de cojones Vamos a acabar Con este virus Te lo digo Y con un par de cojones Ole con ole Anda Ay Julia Julia Que es que No me la he aprendido bien Julia Julia Como Queridos amigos Gracias por la compañía Que sepáis Que hasta los peores momentos Siempre Siempre Viene bien una sonrisa No me repito más Gracias por el cariño Gracias por la compañía Y desde luego Nunca Nunca seréis conscientes Del cariño que os tengo Del cariño Que os mando De la fuerza que me dais Y de todo lo importante Que sois para mi Muchísimas gracias Por acompañarme En estos momentos Y en los otros Y en siempre Esperemos que hoy Juan Francisco Bravo Real Toda su familia Y todas las personas Que hayan perdido En estas circunstancias Tan duras Algún familiar Tengan la necesidad Imperiosa De aunque sea un minuto Poder respirar Poder pensar Que ya ha terminado todo Y poder continuar A lo que venga cada día Pero sin perder nunca Me das un poco de envidia Porque desde hoy Estás al lado de mi madre A la que tanto amamos Y os doy las gracias Una vez más A todos Muy buenas tardes Gracias por el cariño Os quiero Nos vemos El próximo martes Gracias Buenas tardes